el fair creo que calculó como vio la situación y tiró el side vídeo un solo después de eso increíble increíble de un momento que nos dejan en shock y empieza la siguiente no va a haber baronche al parecer ya están con todo no la cuenta ya comenzó big fred contra soto esto no deja ni saborear la gente pero ya empezaron aquí hay sangre recordar que tenemos aquí el set que va a definir el primer site del grupo c vamos a ver quién se lo lleva si soto de san pedro sula o big fred de tegucigalpa rosalina contra mario game 1 aquí comenzamos realmente que tenemos que estar pendientes del streaming o haciendo show a pensar que fred se va a desucidar haciendo ocho juegos mentales y cierre mira mira cómo manejo mi playa no hay por abajo de seis porque si lo que fue lo tiene soto en la orilla y muy buen daño lo tiene condicionado feo no ha regresado a este ya rato soto un poquito bayes nosotros aquí bueno que segundo que estamos de san pedro verá pero está jugando bastante bien la verdad por lo que se vende ahorita pero sabemos que los dos jugadores son pedazos de jugadores aquí puede una adaptación severa de parte de ambos y pues bueno vamos a ver qué es lo que se nos sigue ahorita estamos viendo a fred ya haciendo un poco más de daño recuperando un poco esa esa ventaja que llevaba cuidado vemos como fred rápidamente se recupera pero no tan rápido como el internet de multicable fibra óptica que nos ha patrocinado este excelente stream gracias multicable por tan excelente conexión fibra óptica vemos como le hizo bastante daño ya están casi recuperado ese multi hit ya de de luma a tuba soto hay como cinco segundos cuidado uy se arriesgó soto dijo bueno vamos a intentarlo casi funciona le mete bastante ciudad mes no fue suficiente ya que luma no sólo es buena para poner presión para matar sino también para salvarte el extra situation o sea que exagerado buena soto quita el stock pues ahorita soto debe de cuidar ese stock realmente que soto lo que anda buscando es sacar la mayor cantidad de jugo posible de esta stock primera que él tiene como así soto haciendo las ladders para operar o ver casi 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 pero muy buena respuesta de big fred ahí luma o fire o fire qué está pasando esto que estuvo picante estuvo tirando fuego por la boca pero no tanto como nuestro participando cuando comieron las alitas picantes de el sazón de bots bueno pasaron bastantes cosas pero que acabo noté algo muy interesante que soto sabía de que no podía ser down strong cuando tenía luma porque luma salva a rosalina de esos combos y se fue con un macro en vez del daño se fue con un mix o país que dijo puede funcionar lo vamos a intentar ya sé que el mío no sirve vamos a probar otro se nota que estudió bastante el macho que estudió lo que tiene que hacer en esta situación pero bueno estamos viendo a frente que no se da por vencido y está haciendo bastantes combos ahorita y otro y estaba en buen porcentaje por eso el freno logró matar hasta la de luma y el corte de 69 fue ese lo mandó con 69 qué increíble es más ataque este alet increíble soto en modo salto y vemos a soto en modo concentrado tirando odio como así como así excelente excelente más por parte de soto logra hacer dos es más que logran darle una victoria bien temprana soto porque rosalina realmente aguanta mucho más que es fue la partida de los fsmash es literal 3 esto se quitaron a puros más donde soto uno de rosa bueno me gustó que no fue más usual de rosalina que es lento que hay mucho juego de esperar aquí se fueron empecemos y vamos ya pues a eso no hubo nada es esperar cachurequear estalear nada se fuera un golpe a golpe y en este caso el mario constructor en el mario albañil vamos para sound and series game 2 soto lleva la ventaja ahorita ganando el primer juego y bueno comenzamos con un poco de neutral un poco de neos también de parte de fred está tratando de verla la entrada para comenzar un buen combo bueno realmente que por si existe la duda verdad de dónde se está realizando el evento donde estamos ubicados en este momento pues solamente queremos aclarar al público que estamos en la poderosa e irreplazable smash house san pedro sula que es la casa oficial del smash en san pedro cortés y pues el local oficial del sume 2022 muy buena como a mi soto queriendo hacer los ladders pero que no tengo cuidado con ese bigfred of stage bien eso está entrando con el backer sin embargo lo logra salvarlo más muere el lumen la interacción que hay frega mercedes soto bifredo a voto castigando un tiempo que estuvo bifrede innecesariamente off stage queriendo estalear que luma volviera y soto lo castigo buen grab ese fue el dash el dash de alcanzo grabó ahorita de parte de rosa yo estoy seguro que eso no tiene años de odio acumulado contra rosalinas por las historias de la rosalina de más cuatro todo eso te dijo hoy la paga todas las rosalinas de hoy la lange beat por rey galán que beat realmente que bueno bigfred tiene que ver cómo él se cover de todos estos es marcha de soto pero si él anda buscando un cover lo puede contar en estos y una emprendedora que te va a diseñar el cover de tu celular a tu manera a tu estilo busca la lista de las tus y una vez más con el back pero mira correcto porque el luma puede venir y accionar cuando le interrumpir te grabó y no hay tec a soto parece que le cortaron el control se le olvidó que éste quedan agitaciones no creo que no la esperaba pero fíjate que ahí podemos ver nuevamente el macho no de soto no es que pasa jugando con rosalina pero al menos ya jugando contra el diferente uso entonces eso que vos decís de que hace back throw en vez de down throw porque sabe que el luma interrumpe es probablemente porque ya lo intentó bastante probablemente porque lo castigaron horrible esa interacción y él aprendió bien soto entrando con fireball si ve soto busca vetear fireball para entrar luego con un aéreo y nosotan luma iniciar buena excelente la zona usando el slot para sacarlo de posición muy cuidado excelente ese poni soft days al parecer soto se podría ir invicto en su pool como así definitivamente vamos a ver si bigfred puede recuperar esta partida o sea no es algo imposible de hacer pero si bien difícil bigfred la verdad que un excelente jugador si logra mantener la compostura se le puede complicar esto a soto soto haciendo movimientos completamente innecesarios como el flor para confundir al oponente a sí mismo como así hubo terrible ese opi de soto quedó un poco vendido bien con el pro soto no pomelea lanza de un solo y bueno la verdad que si se nota que nosotros está estaba estudiado este buena esa bueno estamos viendo que también off stream están jugando ya en el grupo de están jugando náptico milo y parece que milo se devuelve a encontrar el primer game al parecer el primer game bueno pero mí lo separó inmediatamente no sé qué está pasando pero para refrescarse un poco me comentaba aumentaban que toda esta riña entre mario y rosalina comenzó luego de que fish le preguntó mario de dónde estabas jajaja y le dijo no andaba en el espacio pero había una muchacha y ya se imaginan lo que pasó solo es una amiga fish y es tu amiga andaba tela al summit para evitar un mercado muy buena opción esa del fireball ahí ustedes queriendo cubrirse soto cuidado ahí soto castigando sin embargo sólo esperó sólo esperó no pasó nada vio que no había una opción safe y nosotros no sólo espero el andy intentó castigar el andy creo que más que todo quizás viendo que hacía frente en esa situación considerando que está en diferente soto en este momento queriendo buscar hacer daño bueno para lograr quitar la de todos y fred bien la paciencia de big fred buscando sacar daño bueno realmente soto estaba un poco desesperado por matar a luma él ya quería aniquilar la uy buena es realmente big fred está jugando bastante bien esta última stock no ha llegado a los 100% así que tiene buen chance de recuperar este juego así que esperemos la verdad porque me gustaría ver un que entre eso porque está bastante bueno este set estaba viendo como nosotros encontró una situación en la cual estaba en medio de luma y rosa pero inmediatamente sale de ahí sabiendo lo que puede pasar verdad le mete un poco de presión porque no tiene a luma ya muy bien bueno todo hijo para hacer al dacha tac no es suficiente más bien hace un ordo bien raro ahí casi muere soto sólo tiene que buscar ahí jugar safe y no comerse daño aéreo y buen estil y fíjate que domiciliar perdía luma otra vez luma tiene un tiempito en el momento de soto para quitar el top no es alto no es alto no es alto y en su parte de soto dice no sabes que le dice otro quiero matar a otro dinero para la ciencia ahí está muy buena siente estuvo cerca pensé que sería va a querer ahí uy soto le dice a rosalina si soto el espacio te me va fuera de mi atmósfera y la manda a la estrella de dónde viene el jugador de te gusta perdido como así que buen game muy bueno yo realmente pensé que vifred iba a ser el co iba a ser el combate muchas gracias estaba cayendo en las trampas muchas gracias a david langevit en smash 4 estudia bastante este macho y parece que está recordemos que soto no practica soto no juega última y de hecho creo que la primera vez que toca eso es lo que dice soto no se pone un antifaz y se vale más auto encubierto así es así es